Hola amigos, la pregunta del millón la mayoría de ocasiones suele ser cuando tenéis un perro con diarrea, ¿qué tratamiento antibiótico damos a ese perro? Porque sabéis que, al igual que en los humanos, la gran parte de diarreas, en gran parte de las diarreas participa de forma directa o de forma indirecta una bacteria. Pues bien, en este vídeo os voy a explicar cuál creo que es uno de los mejores antibióticos para tratar este problema de los perros. La diarrea en perros es un problema general y ahí tiene muchísimas causas, desde el estrés, alergias alimentarias, problemas infecciosos de naturaleza vírica, problemas infecciosos de naturaleza bacteriana, cambios de alimentación, como os he comentado, es decir, hay toda una constelación de causas que son capaces de provocar una diarrea en un perro. Por lo tanto, frente a una diarrea vírica, un tratamiento antibiótico no va a servir prácticamente para nada. En las alergias alimentarias, si no corregimos o retiramos de la dieta el alimento que provoca la diarrea, tampoco va a servir de nada el antibiótico, pero hay que reconocer que entre el 50 y el 60 y tantos, casi 70% de las diarreas, tienen un origen bacteriano. ¿Y qué bacterias suelen ser las más preocupantes? Sobre todo las bacterias gran-negativas. ¿Qué significan bacterias gran-negativas? Pues muy sencillo, habréis oído de gran-positivos y gran-negativos. Es una chorrada como lo siguiente que os voy a explicar. Distinguimos todas las bacterias que existen en el mundo, sobre la Tierra, tanto las humanas como las de los animales, se dividen en dos grupos, gran-positivos y gran-negativos. Y esto es debido a una tinción. Es decir, cuando se aplica una tinción en un cultivo bacteriano, veremos que unas bacterias aparecen de colorcito rosa y otras de color más azulado o morado. Y esto hace que ya las hagamos a una gran-positivos y a otra gran-negativos. Principalmente a las bacterias gran-negativas tenemos colis, tenemos salmonelas, que son dos de los más grandes agentes patógenos que tenemos en las diarreas de los perros. Y no solo de los perros, de las aves y de la gran parte de mamíferos. Y uno de los antibióticos de elección para tratar ese tipo de diarreas es la enrofloxacina. La enrofloxacina es un antibiótico de amplio espectro. La marca más conocida que encontraréis en el mercado, porque fue la originaria y es la dueña de la patente, es Baitril de Bayer. Ya sabéis que Bayer es una multinacional grandísima, pues el producto que tiene para las diarreas es Baitril, que fue la primera enrofloxacina o lo encontraréis también a veces como enrofloxacino, es lo mismo. Alguien le llaman enrofloxacino, otros enrofloxacino, como queráis, me da exactamente igual. ¿Y por qué es muy efectivo? Pues porque es muy eficaz contra las bacterias gran-negativas. ¿Hay otros antibióticos para el tratamiento de diarrea? Sí. O a mí uno de los que más me gusta es, por ejemplo, el metronidazol. Pero el metronidazol está más indicado para diarreas. No tanto por gran-negativos, sino por más por gran-positivos y sobre todo esas diarreas que tienen naturaleza en una infección por protozoos. Y sean, por ejemplo, las giardias, diarrea por giardia, o por ejemplo las diarreas por coccidios, que son unos parásitos que aparecen justo en la mucosa del intestino. Del metronidazol y de sus aplicaciones hablaremos en otro vídeo. En este vídeo, como os digo, me voy a centrar sobre todo en la enrofloxacina. La enrofloxacina para mí es un antibiótico muy importante porque aparte de que ser muy efectivo, es un antibiótico que al ser tan generalizado y al ser ya tan genérico, os he comentado que la marca más conocida es el Baitril, pero hay así de marcas con las que queráis, con erfloxacina, es un antibiótico muy económico. Y además ya lo encontráis tanto en pastillas como en gotas. Las gotas son muy interesantes, ya hablaremos en un vídeo porque van muy bien para las otitis de los perros, pero bueno, como estamos hablando de la diarrea, me tengo que centrar más en las formulaciones en pastillas y en las presentaciones inyectables que son las que aplicamos por lo general en clínica. Aunque si, por ejemplo, tenéis ganadería, tenéis pollos o tenéis animales de granja y estáis familiarizados con la aplicación de inyecciones, pues os, ya te digo, en cualquier explotación ganadera hoy en día hay enrofloxacina porque un pequeño KitKat, todo pollo que comáis hoy en día, todos los del mundo han tenido en algún momento de su corta vida algún tratamiento con enrofloxacina bebible. Todos, no conozco ni uno. Hasta los más ecológicos. Es más, los más ecológicos a veces incluso más porque tienen más capacidad de coger parásitos y de coger bacterias intestinales. La presentación que más os, que yo considero que es más conveniente para darle en refloxacina son los, los, las pastillas por comodidad que os las encontraréis en el mercado en presentaciones de 100 y de 200 miligramos. Lo más sencillo, la dosis más sencilla es una pastilla para un perro de aproximadamente unos 20 kilos. Y chimpún durante entre 5-7 días. Una vez al día, pan, pastilla. Y veréis que poco a poco se va corrigiendo la diarrea bacteriana. Lógicamente, como en todo tratamiento bacteriano para nivel intestinal, tenéis que tener presente que no solamente va a matar a las bacterias malas, sino que se va a cargar la enrofloxacina, se carga todo tipo de bacterias del intestino. Por eso, es muy conveniente que justo después del tratamiento con antibióticos, es decir, los últimos días o día y medio de tratamiento, empecéis poco a poco a, además es muy económico, un tratamiento con un probiótico. Es decir, que vayáis metiendo una colonia de bacterias buenas en el intestino del perro para cuando la concentración de antibiótico baje, tengáis que en el intestino del perro ya hayan bacterias que no son perjudiciales para su salud. De manera que así conseguimos que la recuperación sea todavía mucho más rápida. Porque a veces se dan casos de que hay gente que da un tratamiento con antibiótico y luego lo pone a comer al perro y a los pocos días, ¡bah! Un problema más gordo con diarrea. Básicamente ha sido por eso. Después del antibiótico, sobre todo un antibiótico tan potente frente a salmonella y coli, es muy interesante que deis un probiótico. Esto es fundamental. Y no lo digo porque gastéis más dinero. Gastaréis más dinero si no lo dais porque seguramente la siguiente diarrea será todavía mucho más grave. Y eso es todo lo que os tenía que comentar por la enrefloxacina. Es un producto que si tenéis, por ejemplo, un canario, un peliquito, cualquier ave que tengáis en casa, porque os he hablado de las aves de ganadería, pero cualquier diarrea que tengáis también en algún ave, un pajarito que tengáis en casa con diarrea, hay unas presentaciones en gotas que de verdad cortan la diarrea. Si os interesa ese tema y sois amantes de los pájaros, me hacéis una indicación en el vídeo para preparar una información más adecuada a este tipo de diarrea, en este caso en pajaritos. Y sin eso, nada más. Que tengáis un muy feliz día. Si os suscribís al canal, nos hacéis un favor. Y mucho más si lo compartís en vuestras redes sociales. Chao.